vamos a jugar pop g móvil otro vídeo de pop g como ustedes disfrutaron el vídeo anterior el vídeo anterior de pop g el que hice hace una semana el de pop g y les gustó mucho y decidí hacer otro vídeo de pop g y todavía calabaza si ya no es halloween aquí en pop g también lo de lo de halloween porque están peleando ya no cayó pero está bien a ver 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 donde caemos pero lo amigos que estoy haciendo es que como les digo todavía tengo que todos A ver, a ver, a ver, ya va, aquí, tiempo de bajar, y si espero que, hayan disfrutado del video de PUBG anterior, el que hice, y espero que también disfruten este video, que también lo voy a hacer muy bien, lo voy a hacer muy bien, voy a tratárselo bien este video, espero que les guste. Ok, aquí voy, aquí voy, aquí vamos, ojalá haga una arma aquí, ahí, sí, agarramos una arma, una rifle, ahí, 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 ok, estoy ahí matándonos, uh, tenemos muchas en nuestra espalda, dos kills, dos kills, vemos dos kills, a ver, a ver, déjame, déjame, a ver, a ver, a ver, a ver más, más armas, aunque ya tengo dos, pero. No me mataron No me mataron Agarramos Dos kits Ok, otra Vamos a jugar otra partida Otra partida Otra partida ¿Qué pasa? Me van a dar un premio, creo Uy, ya llevo muchos premios A la partida Ok, ya estamos aquí En el Aquí afuera Con las demás Con las demás personas A ver si agarra una calabaza Aquí Ya, si agarra Seguro tira A ver Tiempo de A ver A ver ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Espera acá Ya Ya quiero caer Ya quiero caer De abajo Vamos a ver 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 Ya Aquí se puede caer Al Para jugar Aquí vamos Ahí hay muchos edificios Muchas casas Ahora no Mata a nadie Y joder Quiero agarrar una pistola Lo malo posible Porque si Estoy en peligro Si Fue bien fácil Fue bien fácil Este kill No tiene nada Los kills Perdón Los kills Es toda Como lo planeé Esto está yendo muy bien Esta partida Está yendo muy bien Muy bien Es como Que mucha Ya Ya Tres kills Wow Ahora Quien Me anda Matando A ver Un ventaje Faltar bien 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 Ay no tengo Muchos Muchos Aquí Muchos Muchos Tirándome balas Me voy a A ver A ver No me vendaje No más A ver A ver Ay no No ya me mataron No No Eh pero Agarramos Tres kills No 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 Compartilo no 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 Y si amigos Creo que voy a dejar el gameplay Y espero que lo hayan disfrutado Y Creo que aquí lo voy a dejar Nomás De acá llego Al lobby Y ya Eh Ok Perdón Eh Bueno aquí voy a dejar Perdón Aquí voy a dejar este gameplay Y espero que lo hayan disfrutado Y Cúdense Y Suscríbanse Y Nos estaré viendo hasta la próxima Adiós Cúdense Y Y Y Y Pérense Y Bye No man Ché Salty Y Y Y Y Y Y Gracias.